Hoy hablaremos de los beneficios del ejercicio en el tratamiento de la diabetes. Quédate con nosotros. La diabetes es una enfermedad que afecta el funcionamiento de la glucosa en el cuerpo. Dentro de los factores que pueden predisponer a la diabetes existen otras enfermedades metabólicas como obesidad, hipertensión o cifras elevadas de colesterol y triglicéridos. Estas enfermedades afectan el funcionamiento de una enzima llamada insulina, la cual se encarga de meter glucosa en el cuerpo. Esta deficiencia en la insulina provoca que las cifras de glucosa aumenten en el cuerpo, lo cual se traduce en varias deficiencias a nivel sistémico que pueden aumentar el riesgo de infecciones, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras enfermedades. Dentro de las recomendaciones a nivel internacional para el tratamiento de la diabetes, siempre irá incluida la modificación del estilo de vida, lo que incluye iniciar con una dieta saludable, así como iniciar con una rutina de ejercicio. Estos dos factores se han estudiado que tienen un impacto muy grande en el cuidado y en la mejora de los síntomas de estos pacientes. El ejercicio aeróbico o cardiovascular se recomienda realizarlo la mayor cantidad de días a la semana y acumular un total de 150 minutos o más de ejercicio a la semana. La intensidad debe de ser de moderada a vigorosa dependiendo de las capacidades de la persona y el tipo de ejercicio lo eliges tú, puede ser bicicleta, caminata, carrera, natación, cualquier opción de ejercicio aeróbico o cardiovascular es bueno para tratar la diabetes. Dentro de los mecanismos para estas mejoras, el ejercicio ayuda a reducir el porcentaje de grasa en el cuerpo, así como aumentar la cantidad y calidad de músculo. Existen pocas limitantes para el paciente con diabetes que trata de hacer ejercicio. Dentro de estas se encuentran las dosis de insulina o de algunos fármacos secretadores de insulina, las cuales deben de ajustarse dependiendo del tipo y de la cantidad de ejercicio que vayamos a realizar, esto con la finalidad de evitar complicaciones. Si tienes duda acerca de las limitantes que aplican a tu tratamiento o tienes motivación de iniciar una rutina de ejercicio, pero no sabes cómo, puedes agendar una consulta en Medicina del Deporte en el Centro de Nutrición y Obesidad del Centro Médico ABC. En esta consulta haremos una evaluación de tus capacidades físicas, así como de tu estado general de salud, con la intención de dar una prescripción que se ajuste a tus necesidades. ¡Gracias!